El fútbol no es más que una caricatura, al menos así se le ve en el Museo de la Caricatura, en una exposición que reúne a algunos de los mejores ilustradores de México, entre los que destacan hombres como los de Terrazas, Gabriel, Luis Enrique Flores, Luis Borja y Luis Javier Sáenz, y que estará abierta al público durante toda la Copa del Mundo de Fútbol. ¿Y quién mejor que Luis Enrique Flores, ilustrador y secretario de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, para hablar de lo que él y cada uno de estos artistas buscan transmitir en su trabajo? Así que retratar lo que está pasando y plasmarlo en una cartulina, y en dado caso publicarlo en un periódico, una revista, o en dado caso actualmente, pues oílo en la página de internet. Por personajes, los caricaturistas no paran, desde el referente del trico, Temo Blanco, pasando por Javier Aguirre, o internacionales como Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Fran Ribery, o el mismo Kaká. Todos tienen su espacio entre las caricaturas, que incluso guardan un lugar muy especial para una singular presentación animada. Apasionados y ácidos críticos sociales, los caricaturistas dejan de lado el ego artístico y comparten el crédito por el trabajo expuesto. Lo dice Luis Javier Sáenz, también miembro de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Cuando tú abres un medio impreso, un periódico, lo primero que ve la gente es la caricatura. Para fortuna de nosotros, porque en un país donde poco se lee, ahora las cosas ya van cambiando, lo primero que ve la gente es la caricatura. Es la exposición El Fútbol en la Caricatura, la cual estará en el Museo de la Caricatura, ubicado en el número 99 de la calle de Donceles, en el Centro Histórico de la Comisión de la Comisión de la Comisión de Sudáfrica 2010.